¡Hola a todo el mundo! Soy Heilums y el día de hoy, continuando con la exploración profunda de la campaña de Heilrich para PC y The Master Chief Collection, manejamos un Phantom y un Pelican gracias a otro secreto en Nueva Alejandría. Esta vez, de nueva cuenta, les traigo la guía del logro e easter egg. Necesitaremos algo más grande. Así es, muchachos. Esta misión tiene otro secreto más que debemos encontrar. Ya habíamos visto justo en esta misma misión el gran easter egg del Club Herrera, con el Brute DJ y los Grunts bailando. Con esto desbloqueamos los logros de Especial HB.org y tócanos una triste cloth. Pero en este episodio desbloquearemos el logro, necesitaremos algo más grande. Deja tu like en este instante porque aquí está la guía para lograrlo de la manera más sencilla. ¿Cómo lo hacemos? Mi recomendación es hacer esto en modo cooperativo con un amigo. También es posible lograrlo en solitario, pero puede llegar a complicarse mucho más que si lo hacemos acompañado. Aparte, este logro se desbloqueará para todos los jugadores de la partida. Recomiendo también iniciar la misión en fácil si solo queremos conseguir manejar el Pelican o el Phantom. Hay que tener en mente que cuando logremos hacer este easter egg, dependiendo del vehículo que estés conduciendo en el aire, el juego determinará si te conviertes en un Phantom o en un Pelican. Solo recuerden que si están volando una Banshee se lograrán convertir en un Phantom, y si vuelan un Falcon terminarán conduciendo un Pelican por consecuencia. Para que el juego nos permita hacer este logro, tenemos que avanzar por toda la misión de manera normal. Es por eso que les sugerí ampliamente iniciarla en fácil. De esta manera los enemigos no representan mayor problema o complicación al momento de simplemente apresurarnos por destruir sus tres inhibidores, que es el objetivo principal de la misión, y un par de misiones secundarias. Dependiendo de la suerte que tengas, es como te tocará realizar los objetivos. En mi caso, a mí me tocó escoltar el Falcon de Buck, personaje de Halo 3 o de ST, como misión secundaria y es una de las más tardadas en realizar. A veces la vida simplemente no te quiere y hay que aceptarlo. Si tienes suerte, la misión te ayudará y te dará solo otros dos objetivos sencillos entre tus tres principales. Uno de esos objetivos principales, como dije, es desactivar el inhibidor que se encuentre en el hospital. Una vez llegando a él, podrás ver detrás suyo una caja de suministros con mochilas cohete esperando ser usadas. Es un requisito tomar la mochila cohete si queremos realizar con éxito este easter egg y conseguir el logro correspondiente. En realidad la mayor parte de los enemigos los podemos evitar completamente al desactivar los inhibidores, y es lo que más recomiendo para agilizar todo el proceso. En tanto desactiven los tres inhibidores Covenant, verán este letrero indicador diciendo El último en salir, que apague la luz. También escucharán el siguiente diálogo en la radio. En cuanto se escucha, este botón aparece en una ubicación secreta que justo ahora les mostraré. Esa ubicación es este edificio que se encuentra a un costado de la torre de Byrant Telecom, mismo edificio que fue protagonista del easter egg del Club Herrera. En mi caso, a mí me tocó desactivar el inhibidor de este edificio al final, lo cual me colocó convenientemente cerca del interruptor oculto. Solo sigan la ruta que les muestro con el Falcon y justo al entrar en este espacio al costado del edificio, podremos ver el interruptor. Ahora, fíjense bien dónde está el edificio correcto, porque hay dos de estos prácticamente idénticos a los costados de la torre de Byrant Telecom. Al edificio que ustedes querrán ir es al que está justamente del lado izquierdo, el lado que tiene la piscina estilo Infinity en la sección con las plataformas para vehículos aéreos del Club Herrera. Esa majestuosa piscina Infinity con una caída de poco más de 2.000 metros de altura. Comenta, ¿tú te echarías un chapuzón en esta alberca? Hago énfasis en visitar el edificio correcto porque yo estuve intentando conseguir este easter egg por más de una hora y media sin éxito, haciendo todo de la manera correcta, pero no encontrando el switch, justamente por visitar el edificio incorrecto. Así que muchachos, para activar ese switch lo más conveniente es que una persona, preferiblemente la que no esté manejando el Falcon por sentido común, se baje del mismo y aterrice con el jetpack en una de estas plataformas del edificio. Una vez que se vuelva a recargar el jetpack, simplemente con un boost efectivo podrás alcanzar a activar el interruptor. Procura volver al Falcon de tu compañero sin caer hacia tu muerte porque en caso de que quieras conseguir un Banshee para conducir el Phantom, ahora es cuando. Casi siempre justo sobre este edificio se acercarán unas Banshees queriendo matarte. Aprovecha esta oportunidad y salta a una de ellas, impulsándote con el jetpack para así robarla en el aire. Una vez que todos los jugadores de la partida tengan sus vehículos y el interruptor haya sido activado, vayan hacia este edificio gigante que se ve al fondo, esta torre que tiene un agujero enorme en medio de ella. Hay que pasar justamente por ese agujero, justamente a la altura donde estoy apuntando los disparos del Falcon. Al pasar por esa sección negra del aro, el vehículo que estés manejando terminará por convertirse finalmente en un Phantom o un Pelican según sea el caso. No hay que hacer más, simplemente repito, pasar más o menos a esta misma altura con tu Falcon y o Banshee y este se convertirá en una versión más grande para transporte de tropas. ¿Y ahora qué? Se estarán preguntando. Pues nada, realmente solo quedaría completar los objetivos de la misión o explorar absolutamente todo lo que haya por explorar en ella, pero fuera de esto, nada. Solo disfruten el momento, disfruten manejar estas gigantes naves en Hale Reach y recuerden por favor dejar su like en este video si les gustó. Si lo encontraron útil, dejar un comentario pues siempre leo todos los que me llegan y si quisieran ver más de estos secretos, les recomiendo pasar por mi canal y checar los que ya están subidos y suscribirse porque pronto habrán más. Sígueme en redes sociales si me quieres contactar de otra forma, las dejo como enlaces en la descripción. Soy Hale Lomsy, hasta la próxima.